Bueno, perdónenme, tengo que terminar de colgar la ropita. Soy un muchacho provinciano, me levanto muy temprano. Ya, permiso, chú, 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 véase para adentro. Si crees que tendiendo la ropa de Nelly Camacho me vas a molestar, te equivocas. Por mí, puedes hacerte tu vida lo que te dé la gana. Le traigo su coñac, madre. No necesito nada, estoy bien. Ay, mamá, molestarte no, mamá, para nada. Ah, para nada, ¿por qué te voy a molestar yo? Yo soy una chica González ahora. ¿Te guste o no? Todo eso es obra de Nelly Camacho. Te obligó a vestirte así y a colgar su ropa solo para humillarme. Soy un muchacho provinciano. Mi hermana convertida en una doméstica. ¡Qué mal! Una muchacha provinciana. ¡No lo puedo creer! ¿Mi hermana convertida en una mugrosa? Para ir a trabajar. Oye, ¿qué te pasa? Me acabo de bañar. En el baño asqueroso y lleno de gérmenes de los González. Ay, eso es demasiado para mí. Madan, aunque usted no lo quiera, igual le traigo su coñac. Bueno, me van a perdonar, ¿no? ¿Se pueden ir para allá, por favor? Chu, 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 chu. Que tengo que terminar de trabajar. No puedo creer lo que estoy mirando. Yo tampoco. ¿Te imaginas si alguna de nuestras amistades la ven vestida de esa manera? Y colgando la ropa de esa gente. Rafaela, desde este momento te desconozco como hermana. Si nos ves en la calle, ni se te ocurra saludarnos. Desde este momento estás muerta para nosotros. No existes. Vámonos, mami. No tenemos nada que hacer acá. Soy una muchacha provinciana Que se levanta muy temprano Para ver por sus hermanos Para ir a trabajar Esto recién comienza. Ay, 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 qué lindo Nada como un poco de aire fresco para calmar los ánimos Soy una muchacha provinciana Hola, papi ¿Se puede saber qué haces vestida de esa manera? ¿Te gusta mi nuevo look, papi? Ahora soy toda una chica González Oye, tú quieres darme un infarto, ¿no? Ay, pa, me encanta mi nueva vida Mira, yo solita tendí toda esta ropa y la lavé Felicítame, felicítame Tú, con tus vanitas de ángel ¿Has lavado la ropa de esa gente? Ah Ay, Dios mío Ay, Dios mío No lo puedo creer ¿Pero qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? Soy una muchacha provinciana Que se levanta muy temprano Adiós Gracias por ver el video.